Muy buenos días, vamos a continuar con el programa del Congreso Internacional. Y bueno, para mí, ¿qué les puedo decir? Es un honor y un privilegio presentar a nuestro siguiente ponente, mi maestro y mi mentor, el doctor Jorge Rieskamp. Él es profesor de la Universidad de Brigham Young y autor de varios libros de genealogía en español y de genealogía hispana, que son referencia para nosotros obligada, ahí en la Biblioteca de Historia Familiar, cuando ayudamos a la gente que busca a sus antepasados en América Latina y en España. Y bueno, además de eso, ha colaborado con muchos de nosotros en dirigirnos en nuestros diferentes proyectos de acreditación profesional. Y es, bueno, podría aquí hablarles mucho más cerca de él, pero el tiempo es de él y no hay que robárselo. Lo dejo con el doctor Jorge Rieskamp y el tema es registros de matrimonios después del Concilio de Trento. Gracias. Gracias, Arturo. En la parroquia de San Juan de Alcaraz, hoy en día que perteneciente a la provincia de Diosis de Albacete, pero en aquel entonces pertenecía a la Diosis de Toledo. En los primeros meses del año 1564, Cristóbal Rojas, el parroco de aquella parroquia, comenzó el primer libro parroquial de matrimonios con la declaración que al hacerlo estaba cumpliendo con las órdenes del Santo Concilio de Trento, al cual él había atendido el año anterior. Y ese aparece en San Juan de Alcaraz, libros uno de matrimonios. Esta referencia se hace a la sesión 24 del Concilio de Trento, que se hizo en Trento, en Italia, terminando el 11 de noviembre de 1563. Fue hecho por orden del rey Carlos V, así como del papa de aquel entonces. Por todo el mundo católico de los parroquia, les costaba adaptarse a los decretos de aquella sesión de Trento. El primer registro sacramental de Canto de la Piedra en la Diosis de Salamanca ilustra la dificultad de implementar y comprender los decretos de Trento en aquel siglo. El primer, la primera sección se trataba del sacramento, digo, sección 24, se trataba del sacramento de como, del matrimonio, digo, como sacramento. Y empezaba dando la doctrina de este santo sacramento con cañones que hablaba de lo sagrado que era el matrimonio, que es propiamente uno de los siete sacramentos de la ley evangélica instituida por Cristo, Nuestro Señor. Si alguien entonces viene ya cañones condenando a las doctrinas falsas de los protestantes. Y aunque se puede dudar que los matrimonios clandestinos efectuados con libre consentimiento de los contrayentes fueron matrimonios legales y venideros, mientras que la iglesia católica no los hizo, bajo cuyo fundamento se deben justamente condenar, o sea, que se deben hacer por la autoridad. Y hasta hay una cosa importante, en el capítulo 1, daba el mandato que tenga el parroco un libro que escriba los nombres de los contrayentes y de los testigos, y el día y el lugar en que se contrajo el matrimonio y guarde el mismo cuidadosamente este libro. Con esto venía ya el fundamento que todo el mundo católico tenía que haber hecho ya, en cada parroquia, libros de matrimonio. Y se ve que ya dentro de por lo menos de una década, dos décadas, empezaron a hacer eso todas las parroquias del mundo católico. Esos decretos tridentinos trataban sobre varios elementos de procedimientos fundamentales para el matrimonio dentro de la iglesia católica. Entre ellos, un matrimonio solamente podía ser realizado por el parroco de la parroquia en donde residieran los contrayentes. Sin embargo, el parroco o su obispo podían considerar permiso específico a otro parroco para oficiar el matrimonio. Es más, si el parroco u otro sacerdote, ya sea regular o ya secular, se atreviara a unir el matrimonio o dar las bendiciones a desposados de otro parroquia sin licencia del parroco de los consortes, quedaría suspenso. Segundo, se requería que el parroco de las partes contractuales proclame públicamente tres veces en la iglesia, mientras celebre la misa mayor en tres días de fiestas seguidas entre los que han de contraer matrimonio. Y hechas esas armonizaciones, si no se opusiera a algún impedimento legítimo, se pase a celebrarlo a la paz de la iglesia. Una frase que se leemos mucho en los libros en el latín, paz y iglesia. Tercero, el matrimonio debía celebrarse en la presencia del parroco y en la de dos o tres testigos. Antes del matrimonio, la pareja debía dar conseñimiento mutuo, confesarse y recibir la eucaristía. Quinto, la pareja no debía consumar el matrimonio antes de recibir la bendición sacerdotal que debía ser dada en la iglesia por su propio parroco. Y en la iglesia bendición sacerdotal en templos subsistían el lenguaje usado decreta específicamente que el sacramento del matrimonio debe ser realizado en el edificio de la parroquia. Ese ya es un cambio, porque en algunos dioses los matrimonios se han bien oficiado por el parroco en otros lugares, tales como la casa de uno de los contrayentes. Pero ya no, tenía que ser dentro de la iglesia. Y esta frase en latín indica lo que llamamos la ceremonia matrimonial. 6. Contraer la matrimonial hacia el cuarto grado de consignidad o afinidad estaba prohibido. Sin embargo, se concedió a los obispos la autoridad de eximir dicha prohibición. Y ya dentro de 40 años a 50 años después de esa sesión de Trento, se ve en todo el mundo que ya los obispos están guardando despesas matrimoniales. Y encontramos esto ya empezando en los años 1600 a 1610 en casi toda la parroquia. Se hacía en todos y se ve en muchos aún hoy en día. Las nupcias solemnes, o lo que en español llamamos velaciones, que en latín es el solemnium nupciarum, diferente que la ceremonia, era una bendición aparte de que el parroquia daba a la pareja al final de la ceremonia del matrimonio. El concilio tridentino declaró que las nupcias solemnes no se podían dar desde el adiento de Nuestro Señor Jesucristo hasta el día de la epipanía y desde el día de la ceniza hasta la octava de Pascua. O sea, ya en la época en que estamos nosotros ahora. Es interesante ver que esa prohibición ya tiene su no origen, pero su definidad declarada para todo el mundo católico ya en esa sesión de Trento. Si lo parejo encontraría matrimonio durante este periodo de tiempo, regresaría a la iglesia al finalizar el Adviento o la corresma para recibir esa medición. Las partidas en español de niños matrimonios contienen una nota al margen o al final de la parte de día anunciando que esas velaciones se realizaron en una fecha distinta. En los años españoles, el uso del término velar se refiere a la costumbre de que la novia se lo colocara el velo sobre la cabeza y alrededor de los hombros del novio cuando se daba la bendición, que tradicionalmente comenzaba con una ceremonia aparte en la puerta de la iglesia donde el cura tomaba de las manos a la pareja y que a su vez iban de la mano y cruzaban con ellos la puerta de la iglesia caminando hacia el altar donde la pareja se rodeaba y recibía la misa de Eucaristía y una bendición del cura. Interesante, se hace referencia aquí a un libro El porqué de todas las ceremonias publicado por el señor Loebere y Aliso en Barcelona en 1799. Está disponible en el internet y fue un guía para parrocos para que supieran ellos y entendieran lo que estaban haciendo y el porqué de hacerlos. Y es buenísimo porque se habla de los costumbres de lo que se hacía en las ceremonias. Si ustedes tienen interés en saber lo que hay detrás de las palabras del matrimonio que se vemos en las partidas ya ese es un lugar donde pueden ir y ver qué es lo que se hacía para entender mejor lo que era la vida de esas personas al casarse. Octavo, el Concilio Tridentino declaró que los que intentaran contraer matrimonio de otra manera que a presencia del párroco o de otro sacerdote con licencia del párroco o del ordinario ser obispo y de dos o tres testigos quedan absolutamente inábales por disposición de ese santo concilio para contraerlo a un testimonio y decreta que son íditos y nulos semejantes contratos como en efecto los irrita y anula por el presente decreto. La alternativa más común de contraer el matrimonio en aquel tiempo era a través de un acuerdo por escrito. Este enfoque tenía sus orígenes y el derecho hermano antes del Concilio Tridentino causaba una mente confusión y consternación a la iglesia especialmente a precisar cuando se podía consumar el matrimonio. O sea, la pregunta era si al firmar el contrato ya civil, el contrato ante el notario era suficiente para empezar a consumar el matrimonio o que tenía que esperar a la ceremonia. Y Trident dijo que lo demás no contaba no estaban casados hasta este momento de hacer la ceremonia en frente del parroco y en la parroquia. en Cataluña donde el decreto donde el derecho romano tenía un cimiento histórico más fuerte que en otras partes de España el dilema que presentaba el contrato por escrito fue suelto por requisito que ya fuese pedido por el obispo o por costumbre de que y es el decreto de que el registro de Matrimonio debía declarar el cumplimiento de un contrato por escrito. Aquí vemos una imagen de un partido catalán en que claramente dice que se ha hecho el contrato de matrimonio ante el notario público y da la fecha cuando se hace que fue 12 días antes del matrimonio. Es interesante en todas las diócesis catalanas Vic Barcelona Lérida Tarragona se ven en las partidas de matrimonio estas frases al terminar ya en la última línea casi siempre dirá en qué fecha se firmó el contrato de matrimonio ante un notario y ya viene y ya viene de esa época el costumbre de antes pero es por razón de Trento que se ve por escrito esto como está marcado con la flecha aquí. a través de concepto tridentino se determinó que la ceremonia sacramental llevada a cabo por el párroco el aumento de la unión y no el contrato por escrito el uso de la expresión por palabras del presente confirmaba que era la unión sacramental y no una futura promesa la que establecía la reunión matrimonial tal y como se ve reflejado en el registro de matrimonio en cuanto a ellos hemos visto al leer las partidas de matrimonio esta frase por palabras del presente y es por eso que está los decretos tridentinos no vinieron con un manual de instrucciones prácticas para llevar a cabo la directiva que el párroco llevase un libro de matrimonios en el cual tenía que escribir los nombres de los contrayentos y de los testigos de diez lugares que se atraje el matrimonio durante el siglo siguiente cada diócesis e incluso cada párroco se ocuparon de resolver qué aspectos del procedimiento de matrimonio tenía que registrarse y en qué confirmado hacerlo los requisitos de siglos después del concilio de trino exponen las dificultades que entraban en juego entre los varios conceptos y procedimientos matrimoniales a la hora de establecer el formato que se siguiera en partidos de matrimonios populares durante cuatro siglos siguientes la siguiente partida de matrimonio de mil quinientos sesenta y cinco escrito dos años después de la conclusión de la sección veinte cuatro la cual así referencia a todas las poniciones y solemnidades del sacro concilio manda ya dos años después está usando el lenguaje que se va a ver por unos cuatro siglos después de ese momento refleja lo rápido que actuaron en aplicar los mandatos del concilio de trino en la diócesis de cataluña los decretos tridentinos no vinieron con un manual de instrucciones para hacer eso bueno ya hemos dicho eso a la clase de conceptos tridentinos se terminó que era ceremonia sacramental llevada a cabo por el paro con el momento de la unión y no el contrato ah a ver el problema que tengo yo perdón sin embargo al iniciar las partidas de matrimonio en 1565 hasta por lo menos 1675 tanto de ese diócesis como de otros por todo el sur Europa católico y Latinoamérica se ponen en evidencia las dificultades en las que se enfrentaban las autoridades locales en desarrollar un formato e incluso que informaciones estas debían contener este partido de matrimonio de 1656 expone algunos de los problemas que tenía el clero responsable de crear los registros de matrimonio como se debía identificar los contrayentes en este caso el apellido del novio era suficiente para identificarlo a él pero debido al nombre muy común de María Hernández fue necesario a sus padres para poner dimensionar a sus padres para poder identificarla adecuadamente en vez de declarar que el matrimonio se realizó en fase de iglesia el curio indicó que fue hecho en la presencia de todo el pueblo es decir de toda la comunidad parroquial lo cual tenía la misma connotación ya que todos los católicos a esto le seguía una declaración sobre la tradición local de repiqueo perdón de campañas cuando se realizaba el matrimonio que aunque no era obligado según el concilio de Trento pero sí reflejaba el tipo de tradición local al cual se refería el concilio tridentino al decir si algunas provincias usan en este punto de otros costumbres y ceremonias loables además de las dichas desean ansiosamente el santo concilio que se conserven en todo bueno este ya es el partido de matrimonio en 1565 aunque la partida se escribió en existencia del parco se vioficial la ceremonia de matrimonio este indicó claramente conformidad al decreto de Trento no lo hace mencionado que el cura había conseguido una licencia sino al declarar que el cura de Almedo era el primer testigo junto con cinco hombres de la comunidad el cumplimiento de los requisitos de los decretos tridentinos se trató de manera más superficial en la declaración del cura de que se realizaron municiones sobre islamidades específicas de acuerdo a las directivas del concilio de Trento algunos parroquias llevaban una sección o un libro aparte relacionado con las lecturas de las amonestaciones las cuales se escribían en la sección sobre matrimonios amonestaciones y vemos aquí un ejemplo de eso por el lado izquierdo a ver si al lado izquierdo vemos las fechas en que se hacían las se leían digo las amonestaciones y a la derecha la descripción de que se había hecho y donde porque tiene que hacerse en las parroquias de los contrayentes o sea del novio y de la novia si eran diferentes aquí una partida mexicana de matrimonio de 1647 a la izquierda tenemos descripción de la bendición nupcial o la velación y la derecha de la ceremonia matrimonial que se hacía tal y como la requerían los decretos hubo dos testigos para el matrimonio don francisco de rojo soñate el oidor que más tiempo sirvió como tal en la corte del real adiense y al padrino de los era el padrino de los contrayentes el capillán antonio de la de la hecha de las posiciones de ambos testigos y el hecho de que uno de ellos pertenecía a la familia oñate al igual que la madre y el novio es indicativo que el novio pertenecía a la clase más alta en este caso la lectura de las monizaciones fue eliminada por el profesor que como representante del obisio ordinario de esa autoridad concedida de nuevo por los decretos de Trento y aquí vemos donde dice eso la violación tal y como se ve registrada en el lado izquierdo fue realizada por el mismo señor don Nicolás de la Torre que ya era el parco al cual el parco dio permiso al obispo electo de Honduras para llevar a cabo este matrimonio interesante que aunque el hombre que hacía el matrimonio era obispo electo de Honduras posición muy alta él lo hacía con licencia del mismo parco o sea que observaba lo del decreto de Trento que solo el parco tenía autoridad para hacer el matrimonio o dar licencia no importa lo importante que era el otro cura no se hace mención de que la pareja diera contentimiento mutuo se confesara recibir la santa eucaristía aunque se puede discutir que estos eran componentes de formar un veredero matrimonio el primer volumen de registros argumentales de la parroquia de santa manía de castillo en el pueblo de cantalapiedra salamanca españa expone la dificultad de establecer el formato definitivo de las partidas de matrimonio en el libro de matrimonio hay dos secciones páginas 30 a 66 se titulan velaciones 1557 a 1601 las cuales comienzan una década antes del concilio del 30 este título es algo incorrecto ya que hay disposados mezclados con estas velaciones y casi todos tienen la frase disposé y velé declarando así que la ceremonia de matrimonio y la nube solemne de velación se habían realizado en las páginas 127 a 185 hay registros de matrimonio catalogados como desposarios abarcando los mismos años el formato de las segundas secciones es un tanto único como la que vimos en México ya que cada partido estaba dividido en dos la parte izquierda describiendo detalles de la bendición y la bendición y la parte derecha detalles de la unión o ceremonia matrimonial y cada partido el cura ha notado cuidadosamente cuando el dono se habían leído las amonestaciones el formato de la segunda sección tanto a ver tanto único ya que cada partido está dividido en dos en la parte izquierda descubriendo bueno ya como hemos dicho aunque este registro de matrimonios no nos importa en los nombres de los padres de la novia y el novio sí que nos proporcionan las fechas de matrimonio casi todos los antepasados directos lo cual nos permite una identificación generativa de muchos hermanos en la línea directa de antepasados un análisis de tan solo algunos de sus registros de matrimonio nos indicarán cómo se consiguió esto al igual que examinar las tensiones sobre el concepto de procedimiento desde el matrimonio después de trento tomemos como ejemplo la familia de hernández borino y referencias los números son referencias a la base de datos de russ magic cuyo grupo familiar vemos en una base de datos en la imagen de abajo en la página 28 del primer registro de canta la piedra se encuentra la partida del 5 de septiembre 1594 en la que el párroco declara despose de ley a Hernando Borino con Catalina Vicente testigos fueron Marcos Obardo y Juan Martín Santos y Juan Martín Gómez y vemos aquí la información que sacamos con los hijos y vemos que las fechas de sus bautismos confirman lo que encontramos en este partido de matrimonial y encontramos que Marcos Orbado Juan Martín Santos y Juan Martín González aparecen también en la base de datos y confirman por su edad nacidos en los años 1540 que eran de suficiente edad para ser testigos que es importante ya para determinar la edad posible de estas personas bueno vamos a seguir el 22 de noviembre en el primer día de adiento de 1593 el cuarto de migo antes del día de la navidad la pareja por lo tanto no recibió la velación hasta más tarde en este caso el 9 de junio de 1594 más que seis meses después a contraste el abido arcador tanto doyágua como serano son abidos muy comunes arcador no es y no sabemos por qué se hacía la fecha vemos aquí pero vemos aquí ya se puede ir en internet para saber cualquier año las fechas de la pasca y de la viento hay un buen sitio para poder hacer eso bueno con eso quiero mostrar con dos ejemplos más que nada ese proceso y el valor que tienen estos para nosotros como genealogistas lo más difícil en trabajar en los años antes salamanca por lo menos en todo el mundo antes de 1650 es que no nos proporcionan muchos datos como estamos muy acostumbrados ya en el siglo 17 a encontrar nombres de padres de novio de novia y tanta información en aquella época no se daba sin embargo al entender el proceso podemos ver quiénes son los testigos y quién se castra y podemos ya poder calcular la edad en muchos casos también posición social o posición como miembro de la familia consejos para genealogista la frase latín en paz eclesia se encuentra en menudo en la descripción de la ceremonia matrimonio en la partida es particularmente útil al leer partidas para recorrer información genélica ya que les suele seguir el nombre del novio o sea que al ver en paz eclesia después de esto vendrá el novio y nos ayuda ya los que son principiantes en poder encontrar el novio sus padres y luego el nombre de la novia y sus padres a veces las velaciones no se registran en los márgenes sino en orden naturalmente del mismo libro de matrimonios o en otro libro apartado el registro y partidos de matrimonio y de velaciones en un mismo libro puede resultar confuso una relación puede encontrarse en un libro de matrimonios varias páginas después del mismo registro de matrimonio puede que ambas partidas sean prácticamente idénticas salvo que uno dirá casé y otro dirá velé quien investigue debe prestar atención de registrar la fecha correcta del matrimonio la primera de las dos viendo lo que dice en algunos casos el matrimonio tomaron lugar la parroquia de la novia y la velación en la del novio o sea que al casarse sin velar fueron a la parroquia para vivir del novio y allí es donde se hicieron la velación tenemos que leer cuidadosamente estas partidas para no confundirnos en cuando a donde y cuando se casaron y es importante saber si también el primer hijo es legítimo o no una lectura métrica de información de las manifestaciones no solo nos puede revelar de donde era el novio sino también el posible domicilio del novio o del novio en el momento del matrimonio si hubiera discrepancia conclusiones durante el siglo posterior al concilio de Trento fue estableciendo los elementos mandatorios que el parroquio debía registrar en los parroquiales de cada diócesis aunque algunos elementos que no eran requeridos por el concilio de Trento tales como la diversión de la novia y el novio haciendo referencia a sus padres no les exigieron muchos obisos hasta el siglo XVIII o aún después este patrón básico por ejemplo en Barcelona no exigen que den el nombre digo los nombres de los padres de los novios hasta el 1808 este patrón básico de partidos de matrimonios parroquiales y los procedimientos de esos ponen despierto tal y como demuestran las partidas sobrepuestas que las piedras del ángulo de reconstitución de los grupos familiares históricos en los países católicos de Europa del Sur y las Américas estos principios de matrimonio y el mantenimiento de registros de ellos serán las normas en las parroquias católicas hasta por lo menos que el concilio del Vaticano II publicara nueve decretos en la década de 1960 durante los cuatro siglos desde que salieron los decretos del Santo Concilio de Trento actuaron y aún actúan como baluarte de la familia católica frente al protestatismo perdón el secularismo y las otras fuerzas revolucionarias de los siglos venideros gracias aplausos aplausos